Música Con razón ahora la gente quiere trabajar desde sus casas, pues Claro Aquí con mi cuaquercito Vigilo el barrio bien bacán desde la comodidad de mi hogar Ay, ay, ay Hace tanto que no tenía un hogar Y hace tantísimo que no tenía una familia Juele con el, güey ¿Nas aguas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juele con el güey? ¿Puedo entrar a mi casa? ¿O tengo que pasar por migraciones otra vez? Ah, sí, el Pepe, es que casi ni te reconozco, ya vuelta ¡Y olé! Claro, pasa, pasa, sí Yo te ayudo con la maleta Sí, la has dejado perpleo, Pepe No te esperaba Bueno, nadie me esperaba, Juele ¿Y por qué has venido tan pronto cuando la estabas pasando tan bien con la señorita Raúl? Ah, bueno, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque extrañaban la familia, eso Sí, así es Sí ¡Pepito! ¡Bienvenido a casa! ¡Hazlo aquí! ¡De vuelta a este ruño! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Caramba! Al fin un saludo como debe ser, ¿no? No, Pepe, ya te dije, me agarraste frío ¡Ay, pero por Dios! ¡Un pequeño stop! ¡Pero que ven mis ojos! ¿Qué tal, Luquetti? ¡Mira su zapatito! ¡Ven acá! ¡Hermanita! ¡Ay! ¿Cómo estás, hermanito? ¡La alegría personificada! ¡Te extrañaba! ¡Ay, hermanita! Pepe Hermano ¿De verdad eres tú? ¿No estoy soñando? Estoy aquí, compadre He regresado ¡No sabes cuánto te he extrañado, hermano! ¡Papi! ¡Yo a ti! ¡Yo a ti, hermano! ¡Yo a ti! ¡Yo a ti! ¡Holindito! ¡Holindito! ¡Esa es una verdadera amistad! ¡Holindito! ¡Holindito! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, sí, sí! ¡Claro! Pepito, ella es Holindita, mi prometida Al fin conozco a la famosa Holinda ¿Qué tal? Tú eres más famoso Mi Gilguerito me habló mucho de ti Mucho gusto ¿Gilguerito? Sí Con G Con G de Gilberto Con G de guapo Es que yo le digo Tortolito Ella me dice Kilguerito Con G Don Gilberto resultó todo un galán ¿Así, no? Sí, a mí en la casa se está respirando el amor Un verdadero amor Ya, te diré, no seas cachacien No, 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 a mí no me hables así ¿Ya? ¡Cómo extrañaba la dinámica familiar! Sí, pero a ver, volvamos al meollo del asunto ¿No te ibas a quedar más tiempo con Rafaela? Señoras y señores Hoy es un día histórico Después de mucho tiempo Regresa con nosotros El único, el inigualable El gran Pepe González ¡Aplausos para él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el incidimiento! Muy amable Se te extrañaba mucho por acá La ruta no era lo mismo siempre Yo también los eché de menos Yo pensé que te ibas a quedar por allá ¿Para qué me viste? Ah, para... Porque... Me... Me extrañaba el Perú Sí, sí Seguro la Rafaela lo chotió ¿Ah? Oye, oye, te pasaste fría A partir de ahora Estás vetada de transporte apetito No, 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 déjalo, compadre Este... Es así, es así Las cosas son así Acá nos conocemos de tiempo No hay problema Sí, ¿no? Ya, ya, está bien ¡Suban, suban, suban! ¡Vamos, suban, suban! ¡Eso, eso! ¡Al fondo hay sitio! ¡Suban, suban, suban, suban! Buenos días, señores ¡Lady, casi sobrina! En ese momento soy la suboficial matute, señor ¿Ah? Sí, eh, oficial matute ¡No sabe quién está de vuelta por acá! Ya, caballero A mí lo único que me importa es hacer cumplir la ley Y ustedes no pueden quedarse aquí a subir pasajeros No, pero es que ahorita nos vamos Este... Pepe, Pepe, ¿ah? Te... te presento a la nueva conquista de Joel Ok, ¿otra más? No, esta es la última Ah, sí, eh, soy Pepe González, tío de Joel ¿A su nombre hago la multa? ¿Multa? ¿Por qué? Por subir pasajeros en paradero no autorizado Pero... ¡Ay! Un ratito Compadre ¿Sabes cuántos viajes vamos a tener que hacer para pagar esta multa? Compadre, por lo menos cinco viajes, ¿no lo vamos a hacer? No, oficial matute, no sea malita, nosotros somos casi familia La ley es la ley, caballero Pero la familia es la familia, oficial Soy suboficial Mire, no voy a discutir con ustedes, ¿sí? Así que, por favor, me entregan su licencia de conducir, su tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnica ¿Ah? Sí, en seguida, en seguida Sí, en seguida Rapito, rapito Rapito, rapito Aló, tío Pepe Sobrino, qué bueno que contestas Escúchame, ha pasado un asunto que solo tú puedes ayudarme a resolver ¿Qué fue? ¿Se malabró nuevamente el micro? No, el micro está bien Este, tenemos un problemita con tu nueva enamorada ¿Con mi lady? ¿Qué, qué pasaba? Te, te paso a Tito para que te cuente Joel, escucha Tu flaca nos quiere poner una papeleta por las puras Nosotros estábamos de lo más bien y de pronto se acerca y dice que esto no es paradero Que nos tenemos que ir Y yo le digo, está bien, nos vamos ahorita Pero se arrebató feo y ahora nos está pidiendo los documentos Por favor, ¿puedes hablar con ella? Tío, no sé si puedo ayudarlo, ¿sabes? Porque la lady es bien estricta O sea, no entran vainas peo, ¿no? Para ella, la ley es la ley Sobrino, pero, 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 la familia es la familia, y tú lo sabes Haz tu parte, ¿no? Ya, 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 ya Pasame, pasame Eh, mi sobrino quiere hablar contigo ¿Aló? Mi amorcito, ¿qué haces? Trabajando Eh, mi amor, este, hazme un servicio peo Ya, ahí mi tío Pepe y el Tito se han olvidado los documentos en la casa. Pero no te preocupes que tienen todo en orden, ¿ya? Así que traes la mano, Pepe, ¿ya? Ahí déjalos un ratito y que haga que se vayan y te lo voy a agradecer. No, no puedo. Adiós, Joel. Y por favor, no vuelvas a ofenderme haciéndome este tipo de llamadas. Cambio y fuera. ¿Y qué fue? Tío Pepe, creo que van a tener que pagar su papeleta nomás, ¿ah? ¿Sí? Ya no puedo hacer nada. Ya hablamos, hija. Si no me entregan los documentos del vehículo, me llevo el vehículo al depósito. Oficial, ¿no habrá otra manera de solucionar esto? Sí, quizás... ¿Nuestro amigo Abraham Valdelomar pueda convencerla? Esto les enseñará a respetar a la autoridad. Oficial Matute, nosotros lo que hicimos con Miala, somos respetuosos de la ley. Sí, yo solo saqué el billete para ver si era falso, nada más. Ustedes cometieron un delito. Iban a pagar con cárcel. ¿A la cárcel no? Oficial, míreme, yo todavía soy joven y hermoso como para terminar mi día preso. ¡Dennos una última oportunidad! Además, yo tengo una hija y todavía es chiquita y necesita a su padre a su lado. Sí, sí, yo soy cabeza de familia, sostén de mi hogar. Por favor, no nos arruine la vida. Ah, si se hubieran mantenido dentro del marco de la ley, esto no les estaría pasando. Pero como siempre, el peruano quiere hacer lo que le conviene. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Todo va a seguir su curso regular. En un momento llegará el fiscal que va a decidir sus destinos. ¿Qué podría ser? ¡Lurigancho! ¡No, no! Ahí está, para llevarle para tu pelito, ¿ya? Gracias. Ya, cuérala, cuérala. ¿Qué es eso? ¿Qué va a pedir? ¿Dónde está mi nieta? Señora Oriental, ¿dónde está Alesia Montalba? ¡Alesia no saliendo! ¡Alesia cocinando! Exijo ver a mi nieta. ¡Alesia está trabajando, por favor! ¡Ya no interrumpen! Seguro tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? ¡Permiso! Tu padre me dijo que estabas aquí y yo no podía creerlo. Lo siento tanto, hijita. Esto es un trabajo temporal. Pero no me importa si es temporal. Tú eres una Montalbán y no puedes denigrarte trabajando en un lugar como este. ¡Oiga, señora! Mi chifo ha sido indonorable, ¿ah? ¿Qué le pasa? Señora Oriental, su chifa es un muladar. Y la voy a denunciar con la municipalidad porque a todas luces no cumple con el reglamento de higiene y sanidad. No, no, no. Abuela, por favor, no hagas eso, ¿sí? Esta chifa es lo único que tengo. La señora Lee me ha ayudado muchísimo en este momento de austeridad. Y he aprendido un montón de ella. Ay, pero ¿qué puedes haber aprendido de esta mujer? A hablar chino, seguro. Y a preparar comida glasienta. No, mi comida no siendo glasienta. Mi comida es deliciosa, P. Cierre la boca. Que ya estoy oliendo aguantares fritos. A ver, abuela, nos calmamos. Y te pido, por favor, que no insultes a la señora Lee. Pero si yo no la estoy insultando. Estoy diciendo la verdad. Ah, no. Ahora sí te tocó tu galleta de la fortuna. No, 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 señora Lee. ¿Nos calmamos? Sí, yo voy a hablar con mi abuela. Cinco minutitos, al toque. Cinco minutos, Alesia. Hay que placer, chico, calla. Lápido, lápido. Sí, sí, sí. Ay, abuela. Definitivamente este no es un grafiti de amistad, compadre. ¿Cómo puedes trabajar en esta posilga? Tú eres una chef reconocida, ganadora del premio Chivilín. Tienes que darte tu lugar. Abuela, ahora este es mi lugar. Sí, yo sé. Gané un premio muy importante y trabajé en el mejor restaurante de la ciudad. Pero la vida da vueltas. Y de un momento a otro te pone una nueva situación. En este momento, ese premio no me sirve de nada. Los mejores restaurantes me dieron la espalda. Y fue este humilde chifa el único que me abrió las puertas. Yo le debo muchísimo a la señora Lee. Pero, por favor, tú no le debes nada a esa mujer. Más bien, ella debería agradecerte por levantar la categoría de esta posilga. Mira, tú sí has mantenido tu estatus. Pero mi papá, Cristóbal y yo estamos pasando por un momento complicado. Y tenemos que ganarnos la vida de la forma que sea. No, tampoco de la forma que sea, hijita. No, esto tiene que parar. Te tienes que dar tu lugar. Y yo voy a buscar una forma para ayudarlos. Y para que mi familia recupere el sitial que merece. Abuela, yo voy a seguir trabajando acá. No, hija, por favor. ¡Alecia, ya pasaron cinco minutos, pega! ¡Pula, lápido! Si me disculpas, tengo que preparar un chica, ¿o qué? ¿Un chica qué? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué puedo hacer? Vamos a recuperar el tiempo perdido. A partir de hoy seré Coqui Romance Reyes. ¡Aló, Jimmy! Sí, sí. Necesito que me hagas un favor. Salud nuevamente, Javi. Salud. Para que sigan llegando los millones. Y que la suerte nos siga acompañando, ¿eh? No. Yo creo en el trabajo y en la preparación. Y tú has demostrado tener esa combinación ganadora. Bueno. ¿Por qué estás aquí? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido sea usted al majestuoso Hotel El Cielo Número Tricky. O sea, número tres, ¿no? Permítame contarle nuestras ofertas. Tenemos la sui con jacuzzi, una cosa de locos. Televisor con todos los canales. El sillón tántrico, una cosa llena de pecados. Y, por supuesto, no podía faltar de cortesía nuestra guinda desde Waura. Y todo eso por la módica suma de, ¿de cuánto crees? ¡100 nuevos soles! ¡Qué rico! ¡No tomo! Perfecto. No se va a arrepentir. Eso sí, el pago es por adelantado. Sí. Uy, Dios mío. Qué hermoso. Bueno, aquí está la llave y su rollito de papel higiénico. Eso sí, la guinda se la subo en unos minutitos, ¿va? Mi pareja, Cassandra, no tarden en venir. Cuando viene, va a la habitación, ¿ya? Ya, perfectísimo. Ay, Dios mío, santo. Definitivamente este hotel tiene que construir un piso masa. Porque, mira, acá todas las habitaciones se me llenan, pero así, una tras otra, una tras otra. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué hacemos en este lugar? Bueno, tú dijiste que no tenemos tiempo para los dos. Este almuerzo es un momento para los dos. Pero, Coqui, este restaurante es demasiado caro. Mi amor, ¿de qué me sirve el dinero si no es para engreirte? Vamos. Señora Charo, Coqui. Hola, Cristóbal. Tenemos reservada una mesa para dos. Sí, Jimmy me comentó. Bienvenidos al Francesca. Pasen por aquí, por favor. Muchas gracias. ¿Qué hacen estos dos acá? Gracias. Ahí tiene. Enseguida regreso. Pide lo que quiera, mi amor. Yo invito. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Ya va, ya va. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo puedo atenderla? Mi novio me está esperando. ¡Ah! ¿Usted es la señorita Cassandra? La única irrepetible. Uy, no sabe lo que te espera. Qué rico. Mira, aquí pasa la habitación 16. Y, por favor, le va a entregar esta guinda de cortesía al caballero oscuro. Ahí está. Que entre, que entre derecho. ¡Que entre derecho! ¡Qué rico! Dios mío, cuánta envidia. Cassandra, mi amor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Gracias por esta linda tarde, Coqui. La hemos pasado lindo, ¿no? Hace tiempo que no... La pasábamos tan bien. Sí, 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 estuvo bonito. ¿Qué pasa? Desde que salimos del restaurante has cambiado todo el fitú conmigo. No, 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 para nada. No, sí, sí. Está raro. ¿Pasa algo? Más bien la que tiene que decirme si pasa algo eres tú, Charo. ¿Qué pasa? Dime la verdad. A ti te gusta el español, ¿no? ¿Por qué te quedas callada, Charo? Responde. ¿Te gusta el español, sí o no? ¿Qué cosas dices? ¿Y cómo lo mirabas? ¿Cuándo? Ahora en el restaurante no paraban de lanzarse miraditas. Por favor. ¿Y yo estoy ciego, acaso? Ay, que te estás equivocando, Coqui. Entonces son ideas mías. Sí, son ideas tuyas. Hay algo entre ustedes. Ah, ¿algo como qué? No lo sé. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Es una intuición. Ah, primero viste algo y ahora resulta que es una intuición. ¿El profesor te gustó desde el primer segundo que llegó a esta casa para hacer ese maldito estudio antropológico sobre la mujer peruana? No entiendo por qué estás diciendo una cosa así. ¿No lo entiendes? Coqui. Yo, ¿cuándo te he dado motivos para que sientas celos de mí? Toda la vida te he respetado y te he dado tu lugar en esta casa. Y te lo voy a decir así de contundente. No voy a permitir que pongas en tela de juicio mis sentimientos hacia ti. Charo, Charo, espera. No quiero hablar contigo. Está bien, no fue mi intención ofenderte. Disculpame. Pero ese español es tan sabio, tan arreglado, tan maravilloso que a cualquiera lo hace sentir... Basta. Basta. No vuelvas a tocar este tema si no estás completamente seguro de lo que vas a decir. No me queda más que recordarte Porque contigo fui feliz Es que siento tanta soledad para entender Que así estés lejos, no te quiero perder Y mis ojos... Estuvimos a punto de irnos al Urigancho, sobrino. Felizmente, Lady se apiadó de nosotros y nos dejó ir. Tu flaque es recontra verde, no le entran vainas. Sí, sí, sí. Mi Lady es una mujer incorruptible, una policía ejemplar. Hasta yo la tengo miedo. ¿Cómo le vas a tener miedo, por favor? Ah, no, no, o sea... Mi miedo a ella no, no, no. Me cohibe cuando se pone el uniforme. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Se pone el uniforme y esa vaina a mí me fliquea, me muñequea, me achica. Pero las cosas no son así, sobrino. Si estás con una flaque es para estar feliz, contento, disfrutar de la vida, ¿no? Como yo cuando estuve con Rafaela, po. Sí, jodelo, o sea... Tu novia no puede hacer que arrugues. No sé por qué me pasan estas cosas a mí. Es mi suboficial de tercera. Aló, 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 Lady, mi amor, sí. Compadre, no le veo mucho futuro a ese pano. ¿Nos tomamos otra chelita para pasar el más rato de estar en el calabozo? ¡Y no va a chel! ¿Qué pasa? Me está vibrando. ¿Ah, sí? Guarda, guarda. Es Lorena. Aló, Lorena. ¿Que si ya le di su escarmiento al Valentino ese? No, mira, este... Hola, Lorena, soy Pepe. Mira, la verdad que no tuvimos corazón para hacerla. Sí, Lorena, mira, en verdad, él es un buen chico. Y yo creo que de verdad aprecia a nuestra hija. No, 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 no. Son solo amigos. ¿Qué? No, pues tampoco me diga sonso. ¿Ah? ¿Qué? Sonsos en plural, dice. ¿Qué? ¡Lorenita! ¿No le gustan los disminutivos? Lorenita, escúchame. Nosotros nos vamos a encargar de vigilarlo. No te preocupes. Mi hija no va a tener ningún problema con nadie. ¿Cómo? No quiere hablar conmigo. ¿Ah? ¿Aló? Sí. No, no, no. Mi compadre no es ningún metiche. ¿Ah? ¿Que ya sabías que no podías confiar en mí? No, pero no... ¿Aló? ¿Aló? Siempre me hace sentir como un pelele. Es una mujer desconfiada, compadre. No te preocupes tú. Tú guíate por tu intuición. No sé qué es eso, mamá. Si alejas a tu hija de ese chivolo, la perderás para siempre. Pero, compadre, ya todavía es muy niña para estar con alguien. Compadre, tienes que poner las cosas en una balanza. ¿Ah? Si le haces la guerra, va a ser peor, porque te va a dar la contra. ¿O qué prefieres? Que se escape con ese chivolo tarado. Que siga la alegría. Rumba para pentejar con ti. A mí, ese chivolo y su amigo me recordó no solamente a ti, compadre, sino a nosotros. ¡Claro! Tal y como éramos cuando teníamos su edad. Sin angustias, sin preocupaciones, compadre. Pensando solamente en cómo conseguir flacas. Mira, a mí en el fondo me cae bien el tal Valentino, pero Lorena quiere que le demos su estatequito. ¿Y por qué? Si no ha hecho nada. Bueno, quiere estar con mi hija, ¿te parece poco? Eso dice su vieja porque tiene miedo de que se repita la historia, compadre, pero nada que ver. Sí, pues, ¿no? Más son los miedos de Lorena, ¿no? Además, si lo asustamos, peor se va a encaprichar Maripaz. Ya ves, compadre, nosotros sí la tenemos clara. Deberíamos ser psicólogos de adolescentes, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Sabes qué, compadre? No solo no lo voy a asustar, sino que voy a apoyar esa amistad. Bien pensado, compadre. En lugar de reprimirla, tienes que hacerte pata de tu hija para que te cuente todas sus cosas. Claro, compadre, creo que ha llegado el momento de una conversación padre-hija. Tú lo has dicho, ha llegado el momento. ¿Estás preparado? Para nada. Tranquilo, compadre, tranquilo. Yo te dije que era demasiado para ti. Gracias por la confianza, compadre. ¿En serio lo vas a dejar así? ¿No vas a hacer nada? Oye, la oficial de tercera, Lady Matute, puede ser el amor de tu vida. ¿Pero qué puedo hacer, pegapar? Si no me la puedo ni chapar. A ver, ¿tú estarías conmigo si no puedo chaparte? Hombre, no me hables así, Pe, ahorita. Te ilusionas, dices. No, porque la gente después está hablando cosas que no son. Ya, ya fue, Pe, ya la perdí para siempre, ya. Solo me queda esta vaina, mira. Esta ojita con su... Con su lealtrita, mira. ¿Qué es esto? ¿Operativo Ternaparque Infantil? ¿Qué tal? Hoy. ¿Qué? Esta es la solución. ¿Qué cosa? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Dijo que le hablara cuando pueda besarla, sin que me importe que sea policía. Ya, escúchame, Pe. En este operativo, ellos están de civil. ¿Ya? Ah, no, no. Oye, tú sigas, paro, o sea que voy y me la chapo, dices. ¿Te arranque? ¿Te arranque? ¿Ah? En guano. Mira, mira, mira. Acá dice que van a estar disfrazados. Spider-Man. Come con ambulante. Oso. Niña con globo. Árbol. ¿Cuál será ella? ¿No ves que el oso está con la estrella? Ay, ay, ay. ¿Pero qué tipo de oso será? Panda. Ah, no, no sé. ¿No sé? Voy dos a uno más. ¡Ah! Y le metes, de arranque. Ay, ay, ay. Pero sácale la cabeza, no te vas a confundir. Ay, ay, ay. O sea, voy, me la chapo y la reenamoro, pe. Pero no vayas a fregar el operativo. No vayas a fregar el operativo nomás. Ah, por favor. Sí, paro. Y me perdió ingresa. Eh... ¿Me dijo mi mamá que hablaste con Valentino? Sí, sí. Tu mamá me pidió que le haga el pare. ¿Por qué tiene que meterse en todo? No lo entiendo. Bueno, porque somos tus padres y queremos lo mejor para ti. Yo recién te conozco. No te hagas el papá conmigo. Es cierto. Yo... Yo nunca imaginé estar en esta situación. Y créeme, yo estoy mucho más nervioso que tú. ¿Nervioso? ¿Por qué? Porque no quiero meter la pata contigo. Yo... Yo siento que una palabra maldicha o un malentendido y... Y podrías alejarte de mí para siempre. Maripaz, por favor. Tenme paciencia. Yo... Nunca he sido papá y... Y no sé cómo se hace. Por favor, no me odies. No. No te odio. Solamente que pensé que... Que sería diferente. Tú no eres... Un señor. Sí. Sí, tal cual. Yo siento que... Hasta ayer... Yo tenía tu edad, ¿no? Yo no... Yo en verdad no tengo estudios. No me he casado. No he formado una familia. Y yo con mi compadre... Siempre hemos buscado chambas que... Que no nos estresen mucho, ¿no? Y... Y de pronto llegas... Tú a mi vida y... Y la llenas de sentido. Pero... Bueno, ni modo. Es... Es lo que hay. Es lo que hay. Pero... Pero igual no me puedes prohibir que pueda ver a Valentino. No, no. Yo no pienso hacerlo. ¿En serio? Sí, eh... A mí me cae bien. Es más... Yo apoyo esa amistad. ¿En serio? Pero... Pero mi mamá te dijo que lo alejes. Bueno, eso es porque... Lorena todavía te ve como una niña. Y tiene miedo, pero... Yo ya te he conocido de grande y... Y yo confío en tu criterio. ¿Entonces puedo salir con Valentino? Ay, ni siquiera sé por qué te hago esa pregunta. Pero no sabes cuánto me ha emocionado que lo hicieras. Salgan como amigos. ¿Por qué no? Eso sí. Hazte respetar. Sí. Lo prometo. Mira, Maripaz. Yo... No tengo casa. No tengo ahorros. En verdad no tengo... Nada que ofrecerte materialmente. Pero... Te puedo dar mis consejos porque he vivido un montón de cosas y... Y de pronto... Llegas tú a mi vida y la llenas de sentido. Y... Y no quiero fregarla. Por favor... Tenme paciencia, ¿ya? No... No quiero fregarla contigo. Lo estás haciendo bien. ¿En serio? Sí. No. Perfecto. Pero es lo que hay. ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! Naciste para esto, compadre. Te veo en todas partes. Me despierto siempre con una sonrisa.